Seguramente esta carne ha sufrido algún tipo de contaminación. Si bien viene de un frigorífico habilitado, y podemos descartar que esos cerdos puedan llegar a tener triquinosis, al estar en contacto con el piso del camión o caer al asfalto y a su vez estar en contacto con la banquina, con el pasto de la banquina, seguramente algún tipo de contaminación han sufrido. Y seguramente algún tipo de contaminación va a sufrir esa carne. Más la contaminación que le agrega a la gente que se lo está llevando, porque de acuerdo a las imágenes que yo vi, los arrastraban por el piso, los subían arriba de una moto y eso se iba arrastrando. Generalmente puede aparecer algún tipo de enfermedad transmitida por los alimentos. En este caso, algún tipo de contaminación a través de microorganismos. Y los síntomas, luego de consumir y pasado determinado tiempo, pueden ser vómitos, náuseas, diarrea, dolor estomacal. Por eso nosotros lo que decimos es que esta carne no debe ser consumida. ¿Cómo podrían esas personas minimizar los riesgos de enfermarse cuando la coman? No hay muchas medidas. Yo lo que podría decir, en lo posible, que las partes que estuvieron en contacto con el piso, o con la banquina, con el pasto de la banquina, las laven. En lo posible, con agua potable. Y si no hay agua potable, clorinar el agua. Con cinco gotas de lavandina por litro, por lo menos, lavar esa carne. El cloro que le quede luego se va a ir cuando la cocine. Gracias. Gracias.